Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails Y momentos graciosos del clasificatorio al mayor Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver qué ha ocurrido ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver qué cosas han ido ocurriendo En este caso Hunter matando con una plan Chicos y chicas ¿Qué piensan pasan los de G2? Menos mal que se han clasificado sin problemas Bueno, a la Challengers No ha podido ser a la fase de Legendas Peroje Dado la liada no del año pasado, ni tan mal Bueno, Robs ¡Compañero que se te han colado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué remontada de Face! Tenemos que hablar de la remontada que metieron en este mapa de Mirage Porque estaba perdidísimo, ¿no? Estaba la cosa muy, muy, muy complicada Y vamos a ver ¿Quién es el que se va a llevar la kill? Supongo que Robs, ¿no? Zero está ahí Como una estatua Robs también No piensa que nadie se ha colado Y fijaros, ¿eh? Está limpiando Zero Muy fiel No limpia absolutamente nada Y no hay intercambio de balas Pobre device, ¿eh? ¿What? Dice la casa que ha sido un CSGO En plan que se ha comido la mala Yo creo que ha ido bien también, ¿eh? Ok, está expusando la cuchilla Y por lo tanto Ronda para el equipo de Astralis ¡Hostias! ¡Uf! ¡Uf! Ese ratón, ¿eh? Hablando de remontada Por cierto, la de Ence de 0-2 a 3-2 Bueno, ahí Apex Evidentemente Vemos algunos disparos Las balas pasan Solo unos centímetros De los jugadores Se perdió una explosión Y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava Con skins increíbles De Keydrop También tenemos algo especial Para todos los espectadores Con el código de promoción anterior Obtienes 50 céntimos Para comenzar Y un bono del 10% Del demostrador No ha sido la mejor granada De la historia Continuamos Blaine, por cierto Que al parecer Eh... Le van a sustituir, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, 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 no! Este evento ha sido muy pacifista, ¿no? En plan que nadie Se mata, ¿no? Se pasa delante uno del otro No te lo creo, tío No lo ha visto aún, ¿eh? No lo ha visto A Machis a lo mejor Está rachando y diciendo ¿Cómo coño se ha colado Alguien por aquí? Si estaba mi compi Al lado Vale Ojo, Loba Vamos a ver ¿Qué pasa? Uy, 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 uy Pero bueno Pero bueno Pero bueno, Doc No va, Jinka Que, por cierto Hizo un tuit No hablando muy bien De la organización del evento, ¿eh? ¿Qué está pasando? Bueno Típico, ¿no? Cuando vas en una van de estas Y se te complica Pero, oye Que cabes por ahí Son muy bajos En los de Cloud9 Estos rusos Pero, oye Yo creo que caben perfectamente, ¿no? Ahí, están viendo A ver qué hacen Me parece que se lo están tomando Con mucha calma, ¿eh? O no sé si es cámara lenta Te parece más cámara lenta, ¿no? Vamos a ver el de la van Ahí lo tenemos Y uno de los jugadores Con una almohada, ¿eh? En Valoran A un jugador Uy Le ha metido Espero que no se lo huela después, ¿eh? Que hay gente que ya sabe Que hace cosas raras Vale Voy a decir que en Valoran Hay un jugador Que se lleva la almohada Porque tiene que jugar con ella En el respaldo En Counter No sé si hay alguno Que hemos visto así Con ese tipo de hábitos ¿No? Que yo sepa No me suena Vamos a ver el Rumble Otra vez Oye Ya sé Porque Cloud9 Oye, tío Pero me estáis vacilando Ya la pariós de inciente Pero, joven, tío Espabila Ya sé Por qué Face ganó este mapa Se rompió la coordinación En ese Rambus Ay, lo vallinka Ay, lo vallinka Qué dracos Continuamos, chicos No Eso duele mucho, tío Hades está muriendo Por dentro, tío Mira A ver A ver Hasta la casa Ni se hubiera hecho lo mismo A ver Qué pasa aquí Se han recogiendo Todos los jugadores de Spirit Han sido eliminados Como sabéis Han desaparecido Bueno Magia, ¿no? De los jugadores de Spirit Vale Ay, esto lo vi en Twitter, tío Se queda Bueno No voy a hacer nada Mirad esto 0-0-1 0-0-1 Santares se está muriendo por dentro Se está muriendo por puto dentro, tío Continuamos, chicos ¿Veis que estoy metiendo cortes? Porque son cosas en inglés que no vamos a entender Acaba de cargarse a su compañero Está flipando, tío Bunny Wiggles Como sabéis También equipo clasificado Vale Ok ¿Y aquí qué pasa? Está en el defuse Pero tiene tiempo Oye Pero qué le pasa a la producción Ya como si hubiera perdido ¿Qué? ¿Qué? Bueno, de hecho Era de ronda 15 para bongos O sea La producción ahí fallona, ¿eh? Vale No sé qué está pasando aquí Vale Oye Tienen la cita como Rafael Nadal, ¿no? Vale Corriendo, corriendo, corriendo Con la P90 Pero qué cabrón son estos, Teroi ¿Qué? Tenemos que hablar De esta banda, cabrón ¿Cómo le gusta trolear a estos pibes? Que si la Negev Que si la P90 Di respecto tal, ¿eh? Mira, mira El Javi se está despollando Pero, oye Los tanes este de cuantos Son tan irrespetuosos Por favor Y encima se carga el último Con P90 O sea, imagínate Estar en un clasificatorio Al Major Chicos y chicas Y que te corran con P90 Ok O sea, si le va a equivocar Es que defuso a Ente, ¿no? En el 1 ¿O no fue esto? Ah, no Es que a lo mejor Quitó el El defuse Podría haber defusado De hecho, ¿no? No le da tiempo No le da tiempo Ni de coña Y Reverendo Puñetazo Ha metido Claro, Cloud9 eliminado Ence Ganando Y Eliminando Bueno, eliminando, ¿no? Porque él eliminó Face Pero, claro No ha sido el mejor Evento para los rusos, ¿eh? ¿Qué le pasa a Apex? ¿Qué le pasa a Face? Olala Olala, chicos y chicas Hombre, un Apex Que estará, chicos y chicas En París Tiene que estar contento Uy, uy Va con mala osia, ¿eh? Y, por cierto Dupree Único jugador de la historia Chicos y chicas En estar En el primer Y último Major De CSGO Por lo tanto Tengo que hablar de Dupree, ¿eh? Tengo que hablar del Danés ¿Vale? No sé qué está pasando aquí Qué pena lo de Falcon Se me da mucha penilla Porque ni es Falanchans Pero se fue en el partido Con Game of Legends Partido de Game of Legends Yo creo que es un partido Que pudieron haber ganado Perfectamente Pero no se dio Y, bueno Python Que ha matado a su compi Y No se cree Que está defusando Se ha dado mucho tiempo Es raro de creer eso Y encima se lo cargan Qué dramón Vale Y reventada A la mesa Bueno, lo de Mario Iga ganando Esto de fail Tiene poco Pero, ¿qué ha pasado? Ah, bueno Reverenda patada Lo ha metido Al trasero Ah, es que están Haciendo todo el rato Lo de que Desaparecen Los equipos Bueno, son eliminados Creo que con esta gente De Blas Pro En fin, chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Rrrr Vente al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau